Muy buenas a todos chavales y chavadas, soy RenanBelv2 Y bueno, yo sé que hay un pueblo encima de una piedra que se ve desde lo alto de una iglesia o algo así Leonel ya lo entiende Me reto, vale, me reto a que no conseguía superarle en el nivel oro, vale En el que yo tengo 13.000, el veis que tiene 26, 29.000 puntos Que no le conseguía superar en el nivel oro con Messi contra Varane, vale Así es que, bueno, ese era el reto, vale, en el nivel oro, vale Yo el nivel leyenda ya lo tenía pasado, pero bueno, él dijo que no se dio cuenta Se cogió a Messi y que se hizo ese récord con Messi contra Varane Y que, vamos, que era imposible, ¿no? Superar eso con Messi, vale Así es que, bueno, me pico, me pico Y vengo a demostrarle que, bueno, que de eso nada, ¿no? Que si hay que adelantar, le adelanta Así es que, Leo, te reto yo a ti ahora, ¿vale? A ver si lo superas A ver si superas el récord que he hecho yo con Messi Contra el defensa central del Real Madrid A ver si tú eres capaz de superar, bueno, esta épica Esta hazaña, ¿vale? Me ha picado, sí No me suelo picar, pero es que el jodido ayer me picó Y bueno, pues digo, pues esto hay que superarlo Así es que, bueno, ayer a la noche, lógicamente Yo me fui a la cama, no pude esto Pero bueno, ahora un ratito a la tarde Ya veis, 37.000 puntos Pues nada, Leo, majo Ahora soy el que te reta yo a ti A ver si tienes narices a superar eso, ¿vale? Y lo dicho, chavales Si dais like, ¿vale? Porque he dejado su Twitter ahí Para que cada vez que alguien de like Le salga una mención Los comentarios también serán bienvenidos, ¿vale? Con el Twitter de Leo Para que se entere a ver cuántas menciones llega a tener Un saludito y adiós